Bueno, hoy tenemos un hermoso día de sol, así que lo vamos a aprovechar. Bienvenidos al segundo video de la práctica de ojos. Estamos trabajando los ojitos. Si tus ojos están cansados de tanta pantalla y necesitan un poco de atención, quédate para compartir el video del día de hoy. Para la práctica de hoy vamos a estar sentados. Podemos estar sentados o sentadas en el suelo, en una silla. Lo más importante es que mantengas tu columna erguida. Y si tenés alguna incomodidad en especial, podés elegir sentarte en una silla y apoyar la espalda totalmente en el respaldo. Y ahí de a poquito te invito a que tus manos estén cómodas, tal vez sobre muslos o rodillas. Que por un momento cierres tus ojos. Lleva tu atención a la postura. Volve a hacer ajustes si necesitas, para permitir que las piernas estén cómodas. Los brazos sin tensión, las manos flojas. Toma registro de tu columna, que está erguida y sin tensión en la espalda. Tu cabeza como corona de la columna vertebral, con el mentón paralelo al suelo. Y desde ese lugar andas llevando tu atención hacia los ojos. Y ahí dándote cuenta cómo están tus párpados, si están apretados. Inhala y al exhalar afloja y relaja los párpados. De a poquito, abriendo los ojos. Y extendiendo ahora ambos brazos por delante, a la altura de los hombros, formamos puños con pulgares hacia arriba. La espalda sigue erguida, sin tensión. Los hombros lejos de las orejas. Y lentamente alejando el brazo derecho hacia la derecha. Y ahí observando si con la mirada podés ver el pulgar derecho. Si ese brazo está muy atrás, tal vez no puedas verlo. Entonces ahí hace ajustes para llevarlo a un lugar donde solo con la mirada podés ver ese pulgar derecho. Desde ese lugar, aleja los hombros de las orejas. La cabeza sigue en el centro. Y atentos, con los ojos, llevo la mirada al pulgar derecho y al izquierdo. Al derecho y al izquierdo. La cabeza sin movimiento. Solo los ojitos se mueven de un pulgar al otro. Los hombros lejos de orejas. La frente lisa sin arrugarse. Bien, una última vez. Y lentamente vuelve el brazo derecho por delante. Solta los brazos por delante. Desarma la postura de los brazos. Y ahí tomando una inhalación amplia y exhalando por nariz. Bien, vamos a compensar. Ahora llevando brazos por delante a la altura de los hombros, formamos puños, los pulgares hacia arriba. Hombros lejos de las orejas. Exploro el lado izquierdo y lentamente separo el brazo izquierdo hacia el costado. Y ahí de nuevo, si el brazo está muy atrás, voy a estar tentado, tentada de mover la cabeza para ver el pulgar. Entonces lo acerco un poquitito hasta un lugar donde pueda visualizarlo con los ojos. Los hombros lejos de orejas. La espalda erguida sin tensión. Ahora esa cabeza que se mantiene en el centro, mentón paralelo al suelo. Y con los ojos llevo la mirada a un pulgar y al otro. A un pulgar, al otro. Y ahí bien atentos, la cabeza sin movimiento. Hombros flojos. Relajo la frente. Bien. Y detengo lentamente. Vuelve el brazo izquierdo por delante. Desarmo la postura de los brazos. Cierro los ojos. Inhalo. Y al exhalar, relajo esos ojos. Bien. A medida que estamos listos, volvemos a abrir los ojos. Vamos a hacer una variante de esta práctica. Extiendo el brazo derecho por delante hacia abajo. Vuelvo a formar ese puño con el pulgar hacia arriba. El mentón paralelo al suelo. Y ahí atento. Llevo solo la mirada hacia ese pulgar derecho. Llevo ese pulgar derecho hacia la izquierda. Acompaño con la mirada. Relajo la frente. Elevando ese pulgar. Elevando ese pulgar, dibujo un círculo y vuelvo por el lado derecho. Mucha atención en esta práctica. La cabeza sin movimientos. Y toda la atención en llevar la mirada hacia ese pulgar. Sigo inhalando, exhalando por nariz. Tal vez a medida que me familiarizo con el movimiento, puedo hacer círculos más amplios. Y si esto no se siente cómodo hoy, tal vez me quedo hoy con círculos pequeños. Sigo inhalando, exhalando por nariz. Flojo el hombro derecho. Aliso esa frente. Aliso las sienes. Bien. Y lentamente detenemos. Cierro los ojos. Apoyo palmas en rodillas. Tomo una inhalación. Y al exhalar, relajo los ojos. Ahí lleva tu atención a darte cuenta de las sensaciones en tus ojos. Bien, volvemos. Abrimos los ojos. Ahora la práctica con el brazo izquierdo hacia abajo. Extiendo el brazo. Formo un puño. Pulgar hacia arriba. Bien. Desde este lugar, el rostro hacia el frente. La mirada desciende hacia el pulgar. Cabeza sin movimiento. Y lentamente llevando esa mano hacia el lado derecho. Mantengo la mirada en el pulgar que se eleva. Dibujando un círculo. Volviendo por ese lado izquierdo. Abajo al centro. Sigo dibujando esos círculos. Desde la derecha hacia la izquierda. Y mantengo esta lentitud. En la lentitud está la intensidad. En la lentitud está la conciencia de lo que estoy haciendo. Sigo inhalando, exhalando por nariz. Y tal vez de a poquito ampliando ese movimiento. La cabeza sigue hacia el frente. El mentón paralelo al suelo. Y ahí vamos a hacer un círculo más. Sin mirar la pantalla. Seguí mirando tu pulgar. Y date cuenta de todas tus sensaciones. Ahí en esos ojitos agradecidos que les estás dando un tiempo. Bien. Y a medida que vamos volviendo abajo al centro. Cierro los ojos. Apoyo la palma de izquierda. Inhalo. Exhalo. Y ahora podés elegir quedarte sentado. Si esto es una postura cómoda para vos. O tal vez elegir apoyar la espalda en el suelo. Apoyás la cabeza, los brazos y las plantas de los pies siguen apoyadas en el suelo. Y en cualquiera de estas dos posturas, estés acostado o estés sentado o sentada. Mantén tus ojitos cerrados y lleva tu atención a los párpados. Toma una inhalación y al exhalar, relaja los párpados. Lleva tu conciencia alrededor de los ojos. Toma una inhalación y al exhalar, relaja alrededor de los ojos. Lleva tu conciencia por detrás de los ojos. Inhala y al exhalar, relaja detrás de los ojos. Y muy lentamente, volviendo a abrir los ojos. Y aún ahora en que estás con los ojos abiertos, date cuenta de lo que sentís. Bien, y estas prácticas a veces requieren paciencia. Si no estás acostumbrado, acostumbrada a hacerlas. Date tu tiempo. Y a medida que te familiarices y las repitas, te van a ser mucho más fáciles. Combinan la tensión, combinan el movimiento, esa tensión de no mover la cabeza. Bien, todo eso es parte de la práctica de yoga. Entonces, date tu tiempo para explorarlo. Hacerlo una o dos veces al día y cada vez se van a hacer más fáciles. Y tus ojitos van a estar muy agradecidos por eso. Espero que te haya servido el video, que te haya gustado. Si es así, ponele tu dedito. Te invito a que lo compartas y que te suscribas a mi canal de Gracias Yoga. Y a mi página web www.graciasyoga.com.ar Nos estamos viendo pronto.